Ahí la impulsan, a empujones está entrando, cuadran todas y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, salida perfecta por cierto para Federica, mientras tanto, Rhinospot, a la parte de afuera, es la que domina en los primeros 200 metros, despega dos cuerpos sobre Smartycat, que corre en el segundo lugar a un cuerpo adentro en el tercero, Kindhearted Cota. Están ya en mitad de la primera curva, Rhinospot, un cuerpo al frente, Kindhearted Cota para el segundo lugar a un cuerpo, en el tercero queda Smartycat, entrando ya en la recta lejana, Rhinospot se despega con dos cuerpos y medio, Kindhearted Cota para el segundo, pero Rhinospot, cuando van al poste de los mil metros, ha despegado no menos de cuatro cuerpos de ventaja, Kindhearted Cota para el segundo lugar, pero van a los 800 finales y Rhinospot sigue con cinco cuerpos en la delantera, para el segundo, Kindhearted Cota a uno y medio, Smartycat todavía, está en la tercera posición, van ahora los últimos 500 metros y Rhinospot, cuatro cuerpos al frente, Kindhearted Cota para la segunda posición, a cuerpo y medio Federica, afuera avanza en el tercero, entrando en la recta final, Rhinospot dominando por cuerpo y medio, Kindhearted Cota al segundo a cabeza, Federica, ataca afuera, pasa el segundo, y de descuenta ahora Rhinospot que mantiene cuerpo y cuarto aquí en los 50, se está manteniendo con medio cuerpo, ganó por el pescuezo Rhinospot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!